Asi lo baila Hey, hey, Asi lo baila Aguanta, oye Hey, hey, Asi lo baila Hey, Asi lo baila Todo el mundo, todo el mundo Hey, Asi lo baila Que matemos al bailao Sexy fiat Te mueves lento Sexy fiat Tu flow me hace detrás Sexy fiat Rompe el suelo Ella se pega, sacude Su suelo se curre Y locura, me empuje Mi sexy fiat Se pone, pone relax Quema con su backside Vete, domina, cuando camina Mi sexy fiat lo tira Sexy fiat Que matemos al bailao Sexy fiat Te mueves lento Sexy fiat Tu flow me hace detrás Sexy fiat Rompe el suelo Hola, hola, como es que estas Sin mas preguntas nos vamos ya Siento el olor de tu carne latina Con movimientos mas me fascina Y latinas, bien lo combinas Latinoamérica si que domina Y sin prisa Vamos pa' la esquina Quiero que sea tu figura divina Hay yo baila He, hey, hay yo baila Hey, hey hay yo baila He, hey hay yo baila Hey, hey, hay yo baila Hey, hey hay yo baila Yo quiero ver a las mujeres mediando Ese cuerpo completo, agítalo, no da pena, mami, trae, muévelo Que en tu sangre la gina corre el sazón Puro vacilón, de la pura entra la acción Cuando te tocó, el reggaeman se pone locó I'm gone, move it on low, come baby doll, I take it to low Go, go, hey yo, make it with flow, check it cause we gonna rip it slow I'm gone, move it on low, come baby doll, I take it to low Go, go, hey yo, make it with flow, check it cause we gonna rip it slow Sexy fat, que matemos al bailaor Sexy fat, te mueves lento Sexy fat, tu flow me hace tempran Sexy fat, rompe el suelo Sexy fat, el backline, you know Los corajudos J.K. Angelcano Que es mas corajudos que nosotros yo Okay Poneando as dos a bailar Parque Parque Braaaah 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 Braaah Braaaah Braaah Braaaaah Braaaah 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 Gracias.